La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, SCOP, tiene la capacidad para recibir las actividades que desempeñaba la Junta Local de Caminos, aseveró su titular Hugo Raya Pisano, quien señaló que están analizando el que el personal pudiera adherirse a la Secretaría. En entrevista señaló que ante la extinción de la Junta de Caminos que pretende realizarse por parte del gobierno estatal, en donde son poco más de 400 empleados que tendrán que ser despedidos, se está analizando si ese personal pudiera adherirse a la SCOP, aunque ese no es un tema que dependa de él, sino una decisión gubernamental, aunque sí detalló que se tiene la capacidad y se está preparando para recibir la Junta de Caminos, al menos en cuanto a las actividades que estaban realizando, por lo que están previendo la reestructura orgánica de la SCOP para recibir las áreas que pertenecían a la dependencia. De igual manera, indicó Raya Pisano, que tendrán que eficientizar el trabajo que realizan los trabajadores, a la par del gasto y la inversión que realicen en cada una de las obras que lleven a cabo. Jessica Aguirre, respuesta.